hola hola mis queridos amantes de fortnite estoy aquí para completar misiones de esta nueva temporada casa demonios tenemos una misión que hacer les muestro de inmediato la misión es atrapa espíritus diferentes en una partida si no pueden encontrar los espíritus les recomiendo que vengan acá a los santuarios y el santuario nos va a revelar donde hay espíritus ya mira y nos marca uno de agua uno de viento vamos a agarrarlo vamos por el primero no te vayas tenemos el primero el segundo nos faltaría otro más y aquí hay uno de viento agarramos los tres en una partida pueden ser tres de agua tres de viento o combinados chicos así se completa esta misión súper fácil y sencillo se pueden ayudar con los santuarios espirituales así que sin nada más que decir me despido recuerden dejar su like y suscribirse bye bye